SAFE Refacciones Originales presenta Hola amigos, bienvenidos a La Cochera, un gusto como siempre saludarlos, hoy tenemos tres pruebas de manejo para ustedes, vamos a hablar de la Toyota Tacoma 2016, también de la Seat Leon ST igual 2016 y por último pero no menos importante el Kia Rio igualmente 2016. Vamos a empezar con Seat, la Leon ST 2016, porque es una vagoneta, es una guayín y es un estilo de coche, las guayín que en México no ha funcionado muy bien desde hace mucho tiempo, el mercado mexicano la dejó a un lado porque al igual que en el mercado de Estados Unidos empezó a ser considerada una camioneta de mujeres, de señoras, de amas de casa, eso primero ocurrió insisto en Estados Unidos, nosotros copiamos la moda y cambiaron las guayín por las minivanes, luego cambiaron las minivanes por las SUVs, vamos a ver que sigue, que van a dejar las SUVs en favor de que pero el hecho es que las guayín tienen muchas ventajas sobre las SUVs y sobre los autos convencionales, sobre los coches la gran ventaja es que tienes sobre un sedán, tienes este espacio de cajuela más es decir, el sedán, el maletero viene hasta aquí, la cajuela viene hasta aquí, de aquí para arriba no tienes cajuela, esta si lo tiene sobre un hatchback tienes la ventaja de que es más extendida, es tan extendida como un sedán, un hatchback en general terminaría como por aquí y sobre una SUV tiene la ventaja de que al ser más baja es más estable, al tener digamos menos lámina o suspensión menos tosca es más ligera y al tener una mejor penetración aerodinámica también le ayuda en la economía de combustible, no se queda más, es más económica una guayín que una SUV esta afortunadamente ha sido muy bien aceptada por el mercado, aquí podemos ver obviamente el tamaño de la cajuela es lo que uno ya espera de una vagoneta, esta ha sido muy bien aceptada por los pocos amantes de las guayín que hay en el mercado está en una muy buena plataforma, la plataforma que utiliza el nuevo León, que utiliza el Volkswagen Golf que varios coches de esos utilizan, regala la llave, aquí está entramos y es un León, de hecho así se llama, el sed León ST los terminados son muy buenos, tenemos aquí material acoginado, acoginado de averas, no es rígido, cubierto con algo acoginado una pantalla chiquita la llave no es de no es de botón la llave no es de botón el encendido más bien no es de botón, la llave sigue siendo la llave tradicional de navaja, tipo navaja y no hay no hay sistema de navegación, un muy buen sistema de sonido con bluetooth, etc. el aire acoginado es digital, dual, es decir, puede tener dos temperaturas para el que va a la derecha o a la izquierda ya ve que en general entre los hombres y mujeres hay diferencias de sensaciones de temperatura casi siempre ellas sienten más frío que nosotros y fuera de eso tienes asientos cómodos, con buen agarre con buena posición, buena postura para el tipo de vehículo estamos con un quemacocos, un techo panorámico las dos cosas, es un techo panorámico pero que se puede abrir en quemacocos con la clásica mallita que ya saben ustedes que no me gusta y no me gusta porque, miren, ahí podemos abrir el quemacocos y aquí se abre la mallita no me gusta porque deja pasar mucha luz cuando no quieres a veces que pase tanta luz en un mes como ahora enero, febrero, donde no hay mucho calor no hay ningún problema la luz ayuda y el sol no molesta pero en los meses calientes puede que sientas demasiado la inclemencia del sol en tus espaldas aquí hay un par de portavasos y una entrada SD para el sistema de sonido allá hay una entrada auxiliar y una USB en la guantera yo creo que debería estar o aquí o en la consolita central pero no, es una decisión desea ponerla en la guantera el espacio trasero es bueno para dos personas me siento aquí y tengo buen espacio el asiento está bien ajustado para mí y tengo incluso esta mesita que puede ayudar a que cargue dos, tres cosas pone cosas en un coche en una mesita como esta que queda relativamente suelto es optimista el auto se va moviendo pero es un detalle es un detalle padre es un detalle que gusta mucho en Europa nada más no sé ya cómo plegarla aquí y no quiero forzarla no voy a hacer que la rompa luego estudio cómo hacerlo y también viene esta cortina que se usa mucho en Europa es más que bienvenida para proteger en los días de sol el motor es 1.4 litros turbo con 140 caballos de fuerza es un muy buen motor tarda un poco el turbo en la entrada y en la acción pero tarda menos que el motor 1.8 y la caja es automática de doble embrague de siete velocidades funciona bien con comodidad si quieres acelerar acelera con relativa fuerza en fin es una buena camioneta en muchos aspectos si no abusas del turbo también va a ser económica y el manejo es tan bueno o incluso mejor en algunos casos que el de un león entonces vaya es una gran alternativa a SUVs que son muy populares en México vehículos como por ejemplo una Honda CR-V esta cuesta 323 mil pesos vale más o menos lo mismo que una CR-V básica pero tiene mejor estabilidad mejor economía más equipo en fin a mí me parece un producto más interesante que una SUV el problema es que no está de moda y la moda es importantísima en todos los mercados el mercado de los coches no es excepción esta a la hora de revenderla ahí va a ser donde estará un poquito en problemas el que compró un Aguajin en lugar de un SUV vas a ganar mucho más dinero si compraste no sé una una CR-V una Tiguan o algo así a la hora de revender que si compraste un SCT por eso perdón pero por eso Seat sabe que necesita un SUV y la va a tener muy pronto este año se presenta se debe empezar a vender o a finales de este año o en 2017 vamos ahorita a un breve corte comercial y regresamos con la Toyota Tacoma 2016 no se vayan las refacciones originales tienen un nombre safe gana en precio gana en calidad gana en seguridad safe es la casa de las refacciones originales para tu auto y sprinter ahorra en refacciones originales gana 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 entrega al siguiente día en toda la república safe